Bueno, me alegra verlos por acá y poder compartir con ustedes en esta hora y poder compartir un ratito. Tendría que haber estado aproximadamente una hora atrás, pero tuve una reunión en resto aunque no pude salir antes, así que discúlpenme que viene tarde y que por mi culpa tendrán que esperar 35 minutos más antes que les degan refrigerio, pero no creo que nadie se vaya a dormir, o si. Bien, ya le veo a alguien cara de dormido, pero igual vamos a seguir. Voy a hablar acerca de tres cosas, voy a hablar acerca del pecado, voy a tratar de definir según la Biblia que es pecado y también voy a tratar de definir qué es arrepentimiento y voy a tratar de definir qué es fe. Tres cosas que es importante porque si tú no entiendes qué es pecado no vas a entender qué es salvación. Y el problema con nosotros los adventistas del séptimo día es que hemos definido pecado solo de una sola forma y si en esta noche yo te preguntara a ti qué es pecado, tú probablemente me dirías un versículo que muchos de nosotros lo sabemos hasta de memoria porque está en la fe de Jesús. Y entonces si yo te pregunto en esta hora qué es pecado, ¿qué me vas a decir tú? Pecado de ser ganado. Ajá, pero si nos quedamos con esa definición de pecado, mis queridos hermanos, nos quedamos muy cortos, es más, nos volvemos por salvación por obras. Porque si pecado fuera únicamente infracción de la ley, ¿qué pasa cuando dejo de infringir la ley? No, la Biblia no dice que únicamente cuando dejamos de infringir la ley dejamos de ser pecadores porque el pecado es mucho más que simplemente actos. El pecado, mis queridos hermanos, es un estado de rebelión en contra de Dios. Isaías capítulo 1, versículo 2 y 4, voy a invitarlos a que abran su Biblia allí. En el libro de Isaías, en el capítulo 1, versículo 2 y 4, voy a pedirle a alguien que se ponga de pie, que lo lea con voz fuerte allí para que todos escuchemos y podamos entender un poquito acerca de lo que la Biblia dice también acerca de lo que es pecado. Isaías capítulo 1, versículo 2 al 4, ¿alguien lo quiere leer? A ver, hermano, Rudy. Capítulo 1, versículo 2 al 4. Oí cielos y escuchar a tu tierra, porque habla el Señor, cree hijos y los engrandecí, y ellos se revelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno entretebre de su Señor, pero Israel no conoce, no conoce, y mi pueblo no tiene discernimiento. Muy bien, dice la palabra de Dios que Dios dice, creí hijos, ¿y qué pasó? ¿Qué hicieron los hijos? ¿Qué hicieron los hijos? ¿Y qué más hicieron? ¿Y se revelaron en contra de quién? De Dios. Entonces, mis queridos hermanos, el pecado no simplemente es infracción de la ley, aunque ciertamente la Biblia dice que el pecado es infracción de la ley, pero el pecado es más que infracción de la ley. Es un estado de rebeldía en contra de Dios. Es un estado de rebeldía en contra de Dios. Pero miren lo que dice la Biblia en Romanos, capítulo 5, versículo 10, que habla un poquito acerca de también qué es lo que es el pecado, por lo menos nos da a entender qué es lo que hace el pecado. Romanos, capítulo 5, versículo 10, dice de esta forma, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por la muerte de su hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué es lo que había hecho el pecado? Había quebrantado la relación con Dios. Así que el pecado también es un quebrantamiento de la relación con Dios. La palabra de Dios, ahí en capítulo 5, versículo 10 de Romanos, dice que fuimos enemigos. Fuimos reconciliados. O sea, el pecado es una enemistad contra Dios. Es una enemistad contra Dios. También en Romanos, capítulo 8, versículo 7, nos dice algo interesante. Romanos, capítulo 8, versículo 7. ¿Alguien me lo quiere leer? Porque la inclinación de la palabra es contraria a Dios y no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Muy bien. Entonces, hablando un poquito de esto, hermanos, les quiero contar una experiencia que me acaba de suceder ahí. Yo venía para la iglesia muy quitado de la pena, dicen, en Guatemala. Me subí a mi carro, después de haber tenido mi reunión en Reston, le llamé, le escribí al pastor, al hermano, un hermano que me está escribiendo, que no sé quién fue, que muy amablemente me estaba diciendo que nos esperaban. Así que les dije, hermano, voy un poquito tarde, voy a llegar en 45 minutos. Así que me subí a mi carro, ¿verdad? Después de dos o tres tickets aquí en este país, te empiezan a educar de que no debes andar muy rápido, no importa cuánto tarde vayas a tus reuniones. Así que yo dije, no, está todo bien. Los hermanitos ahí, porque son pacientes, hijos del Señor, me van a esperar. Así que los santos estaban esperando aquí al pastor que viniera, que venía tarde, y yo venía ahí tranquilo. Y yo solo le di clic en la dirección que me mandó el hermano, y me mandó ahí a los maps, y los maps me dijo que iba a llegar. Así que yo venía siguiendo el GPS, y allá como tres minutos, todavía más para allá, me metió allí, donde hay un IHOP. No, es un Dennis, donde hay un Dennis. Ahí me hizo que hiciera una izquierda, y ahí yo fui, y como que más o menos me acordaba que era por acá, que venía hasta mi segunda vez, y ahí entonces salió un hermano, y dije, ¿será aquí? ¿No será? Y fui para allá, di la vuelta, y era una iglesia pentecostal. Así que el hermano salió, me dijo, hola, ¿cómo estás? ¿Viene a la iglesia? Sí, le dije yo. Porque iba a la iglesia, ¿verdad? No me dijo, ¿qué iglesia iba? Entonces le dije, sí, vengo a la iglesia. Me dice, oh, bueno, viene a escuchar. No, me invitaron a predicar la Virgilia. Le digo, ah, ¿qué Virgilia? Le dije, ¿qué iglesia es usted? Me dice, ah, yo soy adventista. Ah, no, aquí somos de los que tenemos el espíritu, me dijo. ¿Ustedes son los callados? Sí, le dije yo, que el espíritu también habla de esa forma. Entonces él estaba ahí, mis queridos hermanos, y de repente me empezó a hablar que si andaba en la carne o el espíritu, que si yo creía en esto y lo otro. Y dije, le pregunté a ese señor, ¿para qué me traes para estos lugares? Yo quería predicarle a los hermanos, ¿verdad? Acerca de otras cosas, y no estar aquí con el hermano. Pero lo que le quiero decir yo, mis queridos hermanos, es que en esta experiencia me puse a pensar que hay tanta gente que no sabe lo que realmente la Biblia dice. Y anda allí en las iglesias y no entiende lo que Dios quiere. Pero para no ir tan lejos, hay muchos que estamos aquí en nuestra iglesia y todavía no entendemos lo que Dios quiere. Hemos enmarcado a Dios en una religión, en un edificio, y no entendemos lo que Dios quiere de nosotros. Por eso, al compartir contigo que es pecado, yo te quiero desafiar a ti a que pienses, no pecado en simplemente actos, sino en una rebelión que tú tienes en contra de Dios, en una enemistad que tú tienes contra de Dios. Éramos enemigos de Dios, y ahora por su gracia hemos sido hechos, no amigos, hijos de Dios, hijos de Dios. Pero si tú no entiendes lo que es pecado, no vas a entender lo que es salvación. Porque si pecado solo fuera mente guardar la ley, ¿necesitaríamos un salvador? ¿Necesitaríamos salvador si pecado solo es guardar la ley? Porque si guardar solo la ley, pues nos esforzaríamos, guardaríamos la ley. ¿Para qué necesitamos salvador? Pero pecado es más que eso. Por eso necesitamos un salvador. Alguien que muriera por nosotros. Para que ese alguien pagara el precio del pecado. ¿Cuál es el precio del pecado? La muerte. La muerte es el precio del pecado. Que tú y yo deberíamos de sufrir, pero gracias a Dios no la sufrimos porque Jesús la sufrió por nosotros. Y Elena de Juay dice que la educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, todo tiene su propia esfera, pero no tienen poder para salvarnos. ¿Qué es lo que está diciendo ella? Sí, que te esfuerces por ser alguien, que ejerzas la buena voluntad, que tengas el esfuerzo humano. Todo eso tiene su esfera, tiene su lugar en la vida cristiana, pero nunca para salvarte. Nunca para salvarte. El que seamos vegetarianos, aunque la mayoría de los hispanos hemos olvidado eso, de ser vegetarianos y comemos todo lo vivo y por haber. Y muchos de nosotros, mis queridos hermanos, creemos que hoy en día nuestro esfuerzo por ser buenos cristianos, ¡ay! Me voy a quedar hasta las doce porque me voy a esforzar, me voy a sacrificar, ¿verdad? Porque ese sacrificio a Dios le gusta. Muchos de nosotros, mis queridos hermanos, creemos que el esfuerzo humano tiene que haber o tiene poder para salvarnos, pero no es así. Pueden producir una corrección externa de la conducta, pero no pueden cambiar el corazón. Tú puedes tratar de cambiar tu vida externa, puede la gente verte lindo, pero no puedes cambiar tu corazón. Yo te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si la Asociación General hoy mañana se levanta allá a hacer una reunión y dice, ¿saben? Vamos a mandar un comunicado a toda la Iglesia Mundial de que podemos usar joyas, que se pueden usar aretes, y se pueden usar cadenas y todo. ¿Qué creen que pasaría el siguiente sábado de la Iglesia? ¿Qué pasaría? Y entonces, ¿qué me dice eso a mí? Que la obediencia no es del corazón. Es porque alguien te dice que no lo puedes hacer. ¿Y cuántas de las cosas que hacemos en la Iglesia o dejamos de hacer, las hacemos no de corazón, sino porque alguien nos dijo que no las podemos hacer? Y Jesús sabe que el problema más grande de nuestro pecado está en nuestro corazón. Por eso Él vino a lidiar con el corazón. A Él no le importaba a la gente que se ponía en las esquinas para orar, que se vestían bien para ir a la Iglesia. No, no le importaba. Por eso les decía eso, ¿qué les decía? Sepulcros branqueados, hipócritas, víboras. Las palabras más duras las usó Jesús para los religiosos. Las palabras más duras que usted ve en las Sagradas Escrituras se las ofreció Jesús a la gente que pretendía ser religiosa, pero no lo era, porque su corazón no estaba transformado por la gracia de Dios. Mi pregunta es, si hoy viene Jesús aquí, ¿qué palabras usaría para nosotros? ¿Usaría las palabras que usó con los gentiles? A los que les dijo, vení, tomad mi yugo. ¿Qué vamos a estar haciendo en el cielo? ¿Para qué quieres ir al cielo? Si no aprendes a estar con Jesús aquí en la Tierra. Por eso es que la vida eterna no es qué es lo que haces, sino a quien conoces. Porque la vida eterna tiene que ver con aquel que nos da el conocimiento de la vida eterna. La fe significa confianza absoluta, la fe es una relación con Dios, la fe es una vida de entrega total a Dios. ¿Sin fe es imposible? Hablar a Dios. Porque todo aquel que se acerca a Él, ¿tiene que creer? Es necesario que crea que en Él, ¿qué? Ajá. ¿Y qué más dice la Palabra de Dios? ¿Y recompensa a quién? ¿Qué dice la Palabra de Dios? Que todo aquel que se acerca a Dios es necesario que crea que Él existe, que Él es Dios, y que Él es donador de aquellos a que Él buscan. Eso es lo que dice la Palabra de Dios, mis queridos hermanos. Y eso es tener fe, confianza de que Dios es Dios y que Dios prometió que nos llevará al reino de los cielos y que vamos a estar con Él. Pero para eso, mis queridos hermanos, ya hablé acerca del pecado. Porque creo que debemos entender qué es el pecado. Entender que el pecado no solo es infracción de la ley. Pecado también es una relación quebrantada, es una enemistad contra Dios. Pecado, mis queridos hermanos, es un corazón rebelde de Dios. Rebelde, que está rebelde en contra de Dios. Y ahora que hablamos acerca de la fe, mis queridos hermanos, la fe es confianza. Es creer lo que la Palabra de Dios dice, así como está, y aceptarla en nuestros corazones. Es confiar plenamente en Dios. Y ahora, mis queridos hermanos, voy a hablar acerca del arrepentimiento. Y el arrepentimiento, mis queridos hermanos, es básicamente algo que nosotros no podemos hacer. ¿Usted se puede arrepentir? No se puede arrepentir. Por sí solo. Necesita de Dios para arrepentirse. El arrepentimiento es algo que Dios nos da. Y la palabra griega que se utiliza para arrepentimiento es metatonía. Meta es cambio y noia es mente. Es un cambio de mente. Es un cambio de mente. Un cambio de pensamiento. Hay una palabra que se deriva de ahí, que tal vez ustedes los conocen, los que han estudiado un poquito, que es metamorfosis. ¿Ustedes saben qué es la metamorfosis? Es el proceso en que... ¿A quién le sucede la metamorfosis? A la mariposa. No, le sucede a la oruga, porque a la mariposa ya no le sucede nada. Era una tricky question nada más. ¿Le sucede a la oruga? A la mariposa ya no le sucede la metamorfosis. La mariposa es el resultado de la metamorfosis, ¿no es cierto? Que la oruga, el gusano se convierte en algo lindo, en algo bello, ¿no es cierto? Entonces el arrepentimiento no es una obra de factura humana, es una obra... ¿De quién? Del Espíritu Santo, obrando en cada uno de nosotros. Es la obra del Espíritu de Dios, obrando en mí. Usted no puede producir arrepentimiento, solo Dios lo puede producir. Tú y yo no podemos producir arrepentimiento. Dios lo produce en medio de nosotros. Entonces, mis queridos hermanos, yo no sé si ustedes lograron comprender lo que yo quise decirles hoy. Porque básicamente quiero que podamos entender lo que es pecado. Porque si no entiendes que es pecado, no entiendes que es salvación. Y lamentablemente en nuestra iglesia, mundial, hemos concebido pecado solo como la infracción de la ley. Y pecado es más grande que la infracción de la ley. Es un corazón en enemistad con Dios. Es un corazón que está peleado con Dios. Y Jesús vino a solucionar eso. Y obvio, que al solucionar eso, nos da el poder ahora para poder ser obedientes y guardar la ley. Pero eso es solo resultado de una relación con Dios. El problema de nosotros, los seres humanos, es que le damos tanto a la obediencia que nos olvidamos que la obediencia solo es el resultado de no tener fe en Dios. ¿Cuál fue el pecado de Dan y Eva? ¿Sí? A muchos dicen la desobediencia. Comieron el fruto. Pero antes de comer el fruto, ¿qué pasó en la mente de Dan y Eva? Desconfiaron en Dios. Porque ¿qué les había dicho Dios? Pueden comer de todo este fruto, menos de este. Porque el día que comieran de este, ¿qué va a pasar? Van a hacerse abrir sus ojos, serán como Dios, y si qué, y moriréis. ¿Sí? Eso fue lo que Dios les dijo. ¿Qué fue lo que les dijo Satanás? No van a morir. ¿Sí? Antes de desobedecer hubo una desconfianza, falta de fe. Lo mismo sucede con nosotros. Antes de desobedecer hay una desconfianza, hay una falta de fe. Y entonces ahora, ¿qué debemos hacer? ¿En dónde debemos de trabajar? ¿En la desobediencia o en la falta de confianza? En la falta de confianza. Porque si trabajamos en la desobediencia, vamos a hacer como el ejemplo que les puse. Que cuando alguien nos diga que podemos hacer algo que por años no hemos hecho, lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque no viene del corazón. Y entonces cuando tenemos confianza en Dios, entonces ahí es donde se produce un cambio. Porque el cambio viene desde el corazón. Porque Jesús cambió el corazón. Por eso en esta hora yo quiero invitarte a que si estás desobediendo de algún pecado, o estás desobediendo de algún mandamiento, perdón, que se convierta en pecado. Que puedas en esta hora entablar una relación más estrecha con Dios para que Él te ayude a ser obediente. Porque la obediencia solo es el resultado de una comunión plena con Cristo Jesús. La obediencia que no sale de una relación con Jesús es una obediencia que busca méritos, que busca salvación, que se vuelve farisaica. Y esa no es la obediencia que Dios está buscando. Dios está buscando una obediencia que sale del corazón. Porque esa es la que transforma toda la vida. Mis queridos hermanos, Dios quiere que tengas confianza en Él, que tengas fe en Él, que puedas arrepentirte que le des tu corazón a Cristo Jesús. Pero muchos de nosotros, mis queridos hermanos, queremos seguir viviendo nuestra vida, de la vida que las llevamos. Y es mi deseo y oración que en esta hora tú puedas acercarte a Jesús para que Él te enseñe lo que Él quiere enseñarte y nosotros aprender del Maestro, del Maestro lo más importante que es confianza plena en nuestro Salvador. Confianza plena en nuestro Salvador. Hace unos días atrás me sucedió algo interesante con la familia. Tengo un animal que me llega a visitar a mi casa y no es mi hermano. Un animal que va a buscar la basura de mi casa. Es un sorrío que llega, ya me abrió hoyos en la tierra donde se mete por todas partes y anda por allí haciendo cosas que no debe y me saca la basura de aquí para allá. Así que este animal me preocupa porque no me da el valor de salir y avientarlo, no sé, que me tire de su olorcito, ¿no es cierto? Así que desde adentro lo estoy y no se va. Y lo más interesante es que ahora me ve y me ve y sigue comiendo. Ya no me tiene miedo, ya perdí la guerra. ¿verdad? Así que tengo que buscar y ya mis amigos salvadoreños me dieron una idea y me dicen pastor, cómprese una hundilla de arriba, de arriba. Y a él no se va a aparecer ese animal otra vez allí, ¿verdad? Entonces, lo que les quiero contar, mis queridos hermanos, que pues este animal continuamente llega, ¿verdad? Y llega a molestar allí la basura y me deja se mete a las bolsas y en las bolsas hace un reguero, ¿verdad? Llega y me deja toda la basura por todas partes y después tengo que andar recogiendo la basura otra vez y ponerlo en la bolsa otra vez. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque el enemigo es como ese animal que me llega a mi casa. Se mete a la basura de nuestros pecados y constantemente los saca y los riega para que tú te des cuenta que eres miserable y pecador. Esos pecados que Jesús ya te perdonó, el enemigo le gusta meterse en la basura, romper la bolsa, sacarlos para que siempre vivas con culpa. Cuando Jesús dice y Dios dice en su palabra que cuando Él te perdona tus pecados ya no más se acuerda de ellos y ¿de dónde los echa? Hasta el fondo del mar. Pero el enemigo va y se ha vuelto un buzo experto y lo saca de ahí y lo riega otra vez más para que tú vivas siempre en culpa. siempre conmigo. de Dios y lo sacan y lo sacan de la y lo sacan y lo sacan conmigo Gracias.